Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión muy especial, que es la clausura de Rethinking Digital. Es muy especial porque llegar a la clausura significa que hemos hecho este programa, que lo hemos terminado y sobre todo además con un hito muy importante. Esta es la tercera edición de Rethinking Digital, que está impulsada por, como sabéis, por Human Age Institute, junto con Cisco y por supuesto con Express, con Fujitsu y con el partner académico PUE. Con lo cual todos os damos la bienvenida y sobre todo os damos la enhorabuena, la enhorabuena por haberlo conseguido, que eso es lo más importante. Y además en esta edición las 200 personas que habéis sido becadas, bueno que sepáis que desde el inicio en esta tercera edición ya son más de 600 personas las que se han formado en alguna de las tres áreas en ciberseguridad, redes e infraestructuras programables y son más de 2.000 personas las que han hecho alguna formación de módulo de redes, concretamente el CCNA1. Con lo cual de verdad que para nosotros es un éxito, pero sobre todo es un éxito porque lo va a ser para vosotros. Este programa viene de la mano de Cisco en conversaciones que tuvimos hace ya algún tiempo, porque realmente justo después de la pandemia realmente hay un crecimiento exponencial de la necesidad de profesiones tecnológicas que ya existía anteriormente, que esto ya venía de tiempo atrás, pero veíamos que por un lado nosotros desde los estudios que hacemos desde Humanities Institute y de Manpower Group, porque somos la fundación de Manpower Group, veíamos que existe un gran desajuste de talento. ¿Qué quiere decir? Pues que los directivos de las empresas nos decían, como nos dicen tanto Fujitsu como Experts, como muchas otras empresas que han ido participando, que no encontraban las personas con la formación necesaria. Y por otro lado, pues nos encontrábamos con unos índices de desempleo muy importantes. Y adicional a todo ello, las personas que ya estáis trabajando, que habéis terminado vuestros estudios, veíais que teníais una necesidad imperiosa de actualizar la formación que teníais y de realizar este tipo de formaciones. Por tanto, con el propósito, por supuesto, de contribuir a mejorar las competencias técnicas digitales. Y muy importante para nosotros, y se ha ido diciendo durante lo largo de todo el programa, la formación en otras competencias transversales, en las soft skills, para que sea todo completo respecto a cómo está evolucionando el mundo del empleo. Bueno, consideramos que esta edición de Red Thinking Digital, en su tercera edición y muy especialmente además, también la clausura de la segunda edición de Woman Junior Red Thinking Digital, bueno, pues la verdad que enhorabuena. Han sido en esta edición más de 1.300 personas las que aplicaron, las que fueron haciendo la formación y bueno, habéis sido vosotros y vosotras los que habéis llegado hasta el final. Os agradecemos muchísimo que estéis conectados en directo. Sabemos que algunas personas no han podido y por eso posteriormente quedará grabada, pero bueno, sobre todo queremos compartir este momento y que además también luego nos hagáis llegar vuestro feedback. Muy brevemente os comento en qué va a consistir esta hora que vamos a estar conectados. Vamos a tener un espacio para hacer balance el programa y para conocer bien el programa de la mano de Alejandra Blat, que es la directora de responsabilidad sociocorporativa de Cisco, que realmente es parte de la creación de este programa desde el inicio, con lo cual es parte esencial. Con Javier Domínguez, que es el CEO de PUE, que es el partner académico de Cisco y con el cual también llevamos estas tres ediciones conjuntamente. Tendremos un espacio con las empresas, porque parte de la importancia de este programa precisamente ha sido eso. No es solamente un programa formativo, es un programa 360. Y bueno, aquí tenemos la suerte de contar con Xperis, con Fernando Aguilar, que es el Head of Xperis Academy y con Sedefamiletic para Woman Junior Rethinking Digital, que es la directora de desarrollo de recursos humanos para Fujitsu España. Y luego, cómo no, no podéis estar todos presentes, pero sí podéis, a través de Amador Gabaldón, que es el responsable de Cisco Networking Academy, en mi PUE, la persona que os ha acompañado cada día, día a día, en la parte académica y con Paula Rojas, impulsora de empleabilidad, que también ha estado pendiente de vosotros, bueno, va a recoger alguno de los testimoniales, bueno, vuestros y os va a comentar toda la parte relacionada con el diploma y con la finalización del curso. Y con ello daremos cierre a la jornada, bueno, y por supuesto, a partir de ahí, a seguir haciendo cosas. Sin más, yo voy a dar la palabra a Alejandra Blázquez. Buenos días, Alejandra, para que realmente, bueno, pues, os pueda comentar y podamos conversar acerca de esta edición de Rethinking Digital y todos los programas que lleva Cisco. Buenos días, Alejandra. Buenos días, muchas gracias, Julia. Buenos días a todos y a todas las que estáis conectadas. Muchas gracias, Julia, y todo el equipo de Manpower y Fujitsu, por confiar en Cisco para este proyecto un año más. Como decías, Julia, pues ya es la tercera edición y cuando lanzamos este programa de becas, pues nuestro objetivo era que se convirtiera en un programa recurrente, ¿no?, de formación en competencias digitales. Que fuera un programa, pues, que aunque uno no se presente un año, sepa que al siguiente volverá a haber otra convocatoria. Y, bueno, esto lo estamos consiguiendo gracias a vuestro interés y a vuestros buenos resultados. En nombre de todo el equipo de Cisco, quiero daros la enhorabuena. Sabemos que es un programa muy, muy exigente y, bueno, pues habéis llegado hasta el final. Así que, de corazón, enhorabuena a todos y, bueno, espero que esto os ayude a impulsar vuestra empleabilidad. Bueno, vuestra empleabilidad o los que estéis empleados, que sé que también sois muchos, que os ayudan a mejorar vuestras condiciones laborales, ¿no?, que ese también es el objetivo. Para que entendáis un poco de dónde viene este proyecto, me gustaría hablaros de lo que es Cisco Networking Academy, ¿no?, lo que llamamos Netacad. Es un programa de formación en competencias digitales de Cisco que forma parte de nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa. Y, por tanto, pues tiene un profundo foco social. Nuestros objetivos son, por un lado, reducir la brecha digital, disminuir el desempleo con programas que hacemos específicamente para desempleados, fomentar el empleo joven a través de formación orientada al empleo que utiliza el tema de las certificaciones como una garantía de empleabilidad en el mercado laboral. Ahora Javier os comentará un poquito más sobre este tema. Y, por último, promover las vocaciones STEM tanto en niñas como en mujeres, para tratar de reducir también la brecha de género que existe en este sector. Acabamos de cumplir 25 años formando estudiantes en competencias digitales y tratamos de que siempre esas habilidades estén completamente alineadas con las necesidades del mercado laboral. Por tanto, este proyecto de Rethinking Digital forma parte de esa apuesta que tenemos en Cisco por la formación de la ciudadanía y, en específico, de estos grupos que os acabo de comentar, de jóvenes desempleados y de mujeres en competencias digitales. ¿Por qué creemos que es necesario hacer proyectos como este? Bueno, pues, como decía Julia, al final la brecha que existe en el sector es enorme. Es curioso ver cómo las empresas tecnológicas estamos realmente sufriendo por encontrar los perfiles que necesitamos y, al mismo tiempo, hay tantos jóvenes y tantos profesionales desempleados que sus habilidades todavía no están alineadas del todo con esas habilidades que están buscando las empresas y, por tanto, específicamente, esto ocurre en muchos sectores, pero específicamente en este sector se da esa tormenta perfecta entre escasez de talento, hay una alta rotación también de muchas veces de los ingenieros. Entonces, bueno, es un panorama que requiere que hagamos iniciativas específicas. Más allá de esto, lo que me gustaría recomendaros o me gustaría animaros a que lo hicieras a partir de ahora es que continuéis con la formación, que no dejéis de formaros constantemente. Ya sabéis que, pues, a lo mejor hace 20 años uno se sacaba un grado, un máster, lo que fuera, universitario, ya tenía su título y luego desarrollaba su carrera profesional a lo largo de los años. Ahora, seguro que habéis escuchado el concepto de formación a lo largo de la vida, lifelong learning, en fin, este término lo mencionan mucho hoy en día y no es más que, bueno, pues, esa necesidad que existe de que los profesionales se estén formando constantemente, los que estamos empleados, los que no, todos, sobre todo por la velocidad a la que avanza la tecnología, ¿no?, para mantenernos al día con esas habilidades que están requiriendo las empresas y, en general, el mercado laboral. Entonces, en este proyecto nosotros hemos seleccionado tres de las áreas formativas más demandadas por el mercado, que son ciberseguridad, programación y redes, pero hay muchas más dentro del sector tecnológico. Dentro de nuestras plataformas tenemos muchos más itinerarios formativos, así que os recomiendo que entréis a investigar, tenemos dos plataformas, una de ellas es Netacad, que es la que ya conocéis y con la que os acabáis de formar en esta beca y luego tenemos una nueva plataforma que es muy innovadora, que se llama Skills for All, para los que no la conozcáis os recomiendo también que entréis. Esta plataforma está orientada más al autoaprendizaje, ¿vale? No es tanto para un aprendizaje, bueno, pues como un tipo de curso más técnico, que es el que habéis realizado ahora en esta beca, sino que tenéis una serie de itinerarios formativos propuestos que vosotros podéis ir consumiendo a vuestro ritmo. Es una plataforma muy interactiva, está basada en la gamificación, por tanto, bueno, pues hace que el aprendizaje sea bastante más entretenido. Y además está muy enfocada a que la conexión se pueda realizar desde cualquier dispositivo. Si os conectáis desde vuestro smartphone, por ejemplo, o desde una tablet, vais a ver que se puede ir accediendo al contenido de una forma muy, muy, muy sencilla. Entonces, bueno, os recomiendo que entréis, que echéis un vistazo a los itinerarios y que sigáis formando siempre. Con esto os dejo con Javier Domínguez, él es CEO de PUE, y PUE, bueno, el rol que tiene PUE en este proyecto es que fue el Learning Partner Premier, nivel Premier, escogido por Cisco para este proyecto. Y Javier os va a hacer, pues, un balance del programa y a comentar el tema de la importancia de las certificaciones que os decía. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Pues gracias, Alejandra, por tu buena presentación. Buenos días a todos y a todas. Primero, dar las gracias también a Human Edge por darme la oportunidad de participar hoy en el acto de clausura de la tercera edición de Recique Digital. Y sobre todo, gracias por impulsar este bonito proyecto que tiene un impacto tan positivo en muchísima gente. Gracias también a Fujitsu, importante por su apuesta a la hora de patrocinar la iniciativa Women Tech. Es clave que las grandes empresas se involucren en este tipo de iniciativas de talento y que también se nutran de él. Cuando un proyecto llega a su tercera edición, quiere decir normalmente que se han hecho las cosas bien, muy bien, y que los resultados han sido positivos. Y yo creo que este evento es prueba de ello. Espero que esta iniciativa se mantenga en el tiempo porque ayuda a muchos alumnos y alumnas a encontrar un futuro profesional en el mundo tecnológico. Desde PUE no podemos estar más orgullosos por haber sido escogidos nuevamente por Human Edge como el Training Partner de Cisco que os ha formado en los diferentes cursos que habéis escogido. Sabéis que habéis tenido libertad de elección y eso enriquece también el proyecto. Cualquiera de las opciones que hayáis escogido es buena y cualquiera os acercará a esa empleabilidad. Comentaba Alejandra el valor de las certificaciones. Sabéis que gracias también a Cisco tenéis descuentos importantes en esas certificaciones alineadas con los cursos que habéis realizado. Desde PUE, que también somos entidad certificadora, ahora os animamos a dar ese paso para certificaros. La certificación es un valor diferencial. Las certificaciones no son sencillas, si no seguramente no tendrían tanto valor, pero os aseguro que vale mucho la pena cuando se tiene claro esa carrera profesional acreditar ese conocimiento para diferenciarse o para trasladar a ese posible empleador que realmente tenéis un dominio profesional de lo que habéis aprendido. Las cifras de esta nueva edición son realmente espectaculares. Como comentaba Julia, 1.358 inscritos, 200 becas y más de un 90% de finalización exitosa demuestran el buen hacer por parte de todos, empezando por Human Edge, lógicamente, y por Cisco y yo creo que también por PUE, pero sobre todo lo que demuestran es ese esfuerzo, empeño e ilusión que todos los participantes habéis puesto encima de la mesa. Gracias por ello. Aprovecho para agradecer a mi equipo, liderado por Amador Gabaldón, su labor y empeño para que todo haya salido tan bien. Me llegan esas felicitaciones por parte de Human Edge y de mucha gente y eso la verdad que me enorgullece. Y una mención también muy especial al equipo técnico de Human Edge, liderado por Paula Rojas, que hacen un enorme trabajo y que este enorme reto que hay detrás de este proyecto parezca fácil. En PUE creo que sabemos de talento, no solo a la hora de formarlo, algo que llevamos haciendo desde hace 25 años, que cumplimos, por cierto, este mes de julio. Sabemos también de talento desde hace unos 8 años que abrimos nuestra división de consultoría en Big Data y sabemos también de talento a la hora de contratarlo. Siempre necesitamos perfiles para poder atender los proyectos que tenemos y no siempre es sencillo incorporarlos. Como bien sabéis, y ya ha comentado tanto Julia como Alejandra, la demanda de profesionales cualificados en el ámbito de la tecnología supera con creces la oferta y eso hace aún más valiosas estas iniciativas que hoy clausuramos porque esos profesionales cualificados precisamente hay que cualificarlos y a veces si nadie da ese primer paso es complicado. Normalmente en este tipo de eventos recurrimos a las referencias públicas de falta de talento, cualificado y que no siempre es posible poner ejemplos concretos y cercanos. Alejandra hablaba en su presentación de la empleabilidad que proporcionan este tipo de proyectos de formación oficial en tecnología, en este caso en Cisco. Es verdad, pero a veces no es sencillo acreditar esa empleabilidad más allá de esas estadísticas que os comento que muchas veces nos suenan lejanas o que creemos que no tienen que ver con nosotros o que nosotros no vamos a ser parte de ese porcentaje que tanto se comenta que se inserta en tecnología. Me gustaría poner un ejemplo cercano y conocido y voy a hablar en este caso de PUE. En PUE tenemos previsto este año crecer un 30% en nuestra plantilla y alcanzar las 160 personas y sobre todo crecer en el ámbito del staff técnico. Y el ejemplo cercano y la prueba que me gustaría comentar es de que iniciativas como esta que cláusuramos hoy realmente acercan a mucha gente a profesiones tecnológicas es la reciente incorporación a nuestra división de PUE Data de dos alumnos formados precisamente en esta edición del proyecto Rethinking Digital. Concretamente Guillermo Quezada y Lady Muñoz se han incorporado en el pasado mes de junio a PUE en la categoría de Junior Big Data Administrator. Como comentaba Alejandra la formación en tecnología en networking en ciberseguridad a veces es también una parte de un perfil y en este caso pues para ser Big Data Administrator tienes que tener una muy buena base de networking y de sistemas. Guillermo se ha formado en esta tercera edición del proyecto Rethinking Digital y Lady se ha formado en esta segunda edición del proyecto Women Junior y sin duda su apuesta por formarse en los cursos de Cisco impulsados por Human Age ha hecho que destacasen entre los más de 500 candidatos que se presentaron a nuestra iniciativa de talento llamada Data Sentinels. Estamos encantados de compartir en PUE este caso de éxito ya que seguro que anima al resto de becados a seguir trabajando duro para conseguir esa carrera profesional deseada. Recordaros que si alguno de vosotros tiene interés porque esa carrera profesional sea en Big Data o Cloud pues tenemos a vuestra disposición nuestras ofertas continuas y como veis vuestra formación en Rethinking Digital tiene premio y es un valor añadido. Para finalizar nuestro balance en esta nueva edición no puede ser más positivo tanto desde el punto de vista como de Training Partner por poder haber formado a tanto y buen talento como desde el punto de vista de empresa tecnológica a la hora de poder incorporar a una pequeña parte de ese talento. Sin más agradeceros a todos y a todas y vuestra participación y vuestras ganas y mucha suerte en vuestro futuro profesional. Muchas gracias Javier y desde luego una muy buena noticia y yo creo que muy ilusionante para el resto de participantes que ven que realmente esta formación cualquier formación de calidad pues realmente es útil y luego es útil cuando se sabe poner en valor. Reflexionaba sobre qué pensabais vosotros que realmente diferencia a este programa Recinging Digital frente a otros por supuesto como valor diferencial la formación de Cisco de calidad una formación que muchas veces nos trasladan que quizá sea demasiado exigente pero que entendemos que para el mundo actual y la demanda que tienen las compañías es que tiene que ser así es realmente la oportunidad que puede existir y uno de los elementos principales que siempre hemos hablado desde el primer momento había dos uno era que es esencial la participación de las empresas o sea conectar realmente que es parte del propósito de Human Education Institute lo que es el mundo de la formación el mundo académico con el mundo real laboral poner en conexión bueno pues a los jóvenes o a las personas que estéis participando del programa con las empresas de ahí que uno de los temas principales que hemos querido destacar era la participación precisamente de las empresas y vuestra participación ¿qué quiere decir esto? que cómo lo grabamos con un formato virtual que vosotros participarais lo habéis hecho siempre os lo tenemos que agradecer cuando hemos hecho los conectados hemos recibido preguntas previas hemos recibido preguntas por el chat este interés es otra de las competencias que habéis estado desarrollando que a lo mejor vosotros no sois tan conscientes pero que es muy importante por eso también hago aquí un apunte que tenéis el chat a disposición si durante el día de no diera tiempo vais a tener respuestas de todos si queréis preguntar específicamente alguna de las personas están a disposición para contestaros y todos recibiréis respuesta con lo cual esta parte de conexión con las empresas a la que voy a dar parte ahora mismo es la que vamos a empezar con las empresas ha sido esencial muchas cosas primero la implicación la implicación desde el primer momento por el proyecto el interés el interés real por la posibilidad de incorporar a las compañías y a sus empresas el talento como ha comentado el caso de éxito PUE pero detrás de todos ellos ha habido un tema muchísimo más importante y es que realmente nosotros hablamos de impulsar la parte social de la sostenibilidad y yo creo que esto ha sido lo que verdaderamente les ha movido a participar o sea el buscar que sea un empleo sostenible el buscar que sea un empleo diverso el buscar que sea un empleo inclusivo y que dé oportunidades también a todas las personas que en algunos momentos pues a veces como sociedad bueno pues podremos el riesgo de que se queden atrás el poder impulsar las vocaciones estén en mujeres el poder como compañía abanderar el que las competencias digitales hoy en día es esencial quien lo descubre o quien ya lo conoce sigue creciendo en pasión y sobre todo que nos da lugar a tener un país competitivo y realmente con empresas de altísimo nivel con un grandísimo talento entonces bueno quiero agradecer a Expedies a Fernando Aguilar jefe de Expedies Academy la participación que a continuación participará y por supuesto también a Fujitsu a Sieteza de Miletic director de desarrollo de recursos humanos de Fujitsu que además ayer precisamente estuvimos todos también celebrando dentro del grupo de la fundación nuestro aniversario nuestro 75 aniversario y bueno seguimos apostando por el talento y por estar muy cerca de vosotros Fernando te paso la palabra para Recinking Digital y a continuación Sereza de Paragoman gracias pues muchas gracias Julia muchas gracias a todos y a todas los que estáis lo primero deciros enhorabuena enhorabuena por donde habéis llegado enhorabuena por haber sido seleccionados dentro de esas cifras tan maravillosas que estamos conociendo hoy más de 1200 personas más de 1500 personas han empezado este camino 200 más de 200 personas lo habéis llegado hasta el fin con esta con esta beca y sin duda daros mi enhorabuena por haber elegido el camino por haber sido valientes a elegir este camino de formación para iniciar vuestra carrera profesional en tecnología sin duda yo os quiero decir que este es el principio en tecnología hay que estar formándose de forma continuada porque si no te formas de forma continuada te quedas obsoleto la tecnología va muy rápido el cambio de la tecnología va muy rápido y yo os animo a que esta inercia que habéis cogido ahora mismo de formación la sigáis manteniendo y la sigáis aplicando porque nosotros manejamos cifras de que el 58% de los skills que se demandan para realizar un trabajo a día de hoy dentro de tres años los tenéis que cambiar con lo cual esto que habéis hecho hoy hay que hacerlo de forma continua para estar en la carrera profesional que habéis elegido sin duda las tres opciones que habéis elegido son de gran demanda ahora mismo por hablar de cifras de demanda de empleo en España pues estamos hablando de que el 84% de los perfiles que se buscan no se encuentran significa que hay mucha más demanda que perfiles que cumplen los requisitos cada vez las empresas buscamos requisitos de más especialización como lo que habéis hecho os habéis especializado o en ciberseguridad o en redes o en código en infraestructuras por cierto esta última cada vez es más demandada cada vez es más valorada y estamos hablando de que anualmente la cifra de la industria de tecnología en España pues está empleando está demandando más de 200.000 posiciones al año con lo cual gran elección introducirse en el camino de la tecnología enhorabuena a todos y sin duda una gran oportunidad también hablabas Julia de la brecha de género para mí yo creo que es una oportunidad de país con esas cifras de demanda de empleo que hay iniciativas como esta y las ganas que se ve en todas las personas de introducirse en el mundo tecnológico da igual la edad y el sexo creo que el mundo de tecnología ofrece unas oportunidades brutales ahora mismo y la tendencia es para los próximos 20 años una demanda de empleo brutal estamos viendo cada vez más iniciativas que apuestan por la formación para introducirse en el mundo de tecnología y dan primeras oportunidades segundas terceras cuartas oportunidades no importa la edad no importa el conocimiento previo porque habéis visto que con esfuerzo con dedicación con compromiso se puede conseguir lo que uno pretende hablabas de competencias acabo de nombrar tres que todos los que están aquí todos los que han conseguido finalizar estas formaciones lo han demostrado y son tres de las competencias que más demandamos en las empresas la cuarta es el conocimiento estamos demandando esfuerzo dedicación compromiso lo habéis demostrado con lo cual ya esto es un esto es un buen primer paso para valoraros y lo siguiente que valoramos mucho las empresas es el conocimiento y el conocimiento especializado y vosotros también ya lo tenéis yo lo que sí que os animo es a conseguir esa certificación que hablaban tanto Alejandra como Javier porque es lo que os da el sello que todas las empresas vamos a valorar al final este programa os da un conocimiento y una especialización muy demandado como estoy diciendo pero mejor certificar mejor hacer ese examen de certificación que se animaba Javier a realizar porque es lo que ineduliblemente cualquier empresa va a valorar como un sello de calidad que además como decía Javier y Alejandra no son fáciles exige una serie de conocimientos específicos pero por eso son tan valoradas los conocimientos ya los tenéis os animo que os presentéis al examen porque eso va a multiplicar por dos vuestra empleabilidad actual y a partir de ahí os animo a seguir en el camino de la formación continua gracias a Cisco existen numerosos cursos que podéis seguir participando y complementar vuestra formación con otras tecnologías y otras otras capacidades desde Xperis tenemos un área muy concreta para perfiles de estos conocimientos nosotros empleamos unas 2000 personas al año tenemos un área dedicada de cloud and infrastructure donde siempre tenemos necesidad de incorporar perfiles de redes perfiles de ciberseguridad cada vez más y es una demanda creciente y estamos en un proyecto donde demandamos mucha infraestructura con código o código para infraestructuras cada vez más se automatizan las cadenas de DevOps a través de tecnología de automatización sin duda podéis consultar las ofertas disponibles que tenemos para entrar a trabajar con nosotros y os animo a que lo hagáis enhorabuena a todos seguid así y habéis elegido el camino correcto enhorabuena muchas gracias fernando por tus palabras si le sabe te pasamos la palabra muchas gracias Julia bueno pues en primer lugar como no daros la enhorabuena para mí es un placer una vez más estar con todos vosotros en este proceso formativo que ya habéis culminado y sobre todo daros la enhorabuena por haber sacado tiempo y esfuerzo en actualizaros en un sector y en unas técnicas tan importantes como es tecnología de la información y por apostar por un futuro que realmente está lleno de oportunidades a mí me gustaría recalcar un poco lo que estaban comentando ahora porque realmente el tema de las certificaciones es muy importante y os apunto un dato nosotros cuando vamos a ofertas a clientes porque damos soporte y apoyo a diferentes empresas pues una de las cosas que nos piden es las personas que estén certificadas nosotros tenemos diferentes formas también de conseguir la certificación las personas de la organización también pueden certificarse pero no cabe duda que eso es un valor adicional que vosotros no podéis dejar escapar después de haber dedicado tiempo y esfuerzo a tener esos conocimientos técnicos yo como os comentaba el pasado mes de mayo creo que era cuando tuvimos el encuentro de Conectando Con nosotros en Fujitsu estamos totalmente convencidos y tenemos como nuestro área de foco una de nuestras áreas de foco tiene que ver con reforzar las capacidades de las mujeres que además ya sabemos que van a tener un papel fundamental tanto en la evolución como en el diseño como en la implantación de nuevas formas de estar y de relacionarnos con una sociedad de futuro que incluso todavía no sabemos ni cómo va a ser nuestra sociedad de futuro lo que sí sabemos es que para el 2030 más o menos el 77% de los trabajos van a requerir habilidades relacionadas con la tecnología y no simplemente en nuestro sector en el sector de TI en cualquier tipo de sector las habilidades relacionadas con la tecnología van a ser fundamentales por eso esta formación que habéis hecho es tan importante para que podáis poneros vosotros mismos en el centro de las profesiones de futuro ese esfuerzo que habéis realizado para manteneros actualizados y con las competencias necesarias para empezar a asumir esos nuevos retos estoy convencida que va a ser recompensado ya que en breve vais a poder participar seguramente en diferentes procesos de selección que además os van a abrir unas nuevas oportunidades desde el punto de vista profesional a mí me gusta siempre daros algún datito y traigo aquí algún dato que creo que os puede ser de interés según el Foro Económico Mundial más de la mitad de los trabajos que hagamos en 2030 van a requerir conocimiento de tecnología digital ¿esto qué es lo que significa? pues que cada vez más habrá más demanda de aquellas personas que tengan capacidades para utilizar eficazmente herramientas plataformas digitales para resolver problemas para crear valor para definir en definitiva nuevos conceptos que igual hasta ahora todavía no los tenemos identificados y es más quienes carezcan de esos conocimientos digitales lo que va a pasar es que van a estar en una gran desventaja a la hora de poder competir por puestos de trabajo o oportunidades de negocio sea cual sea la trayectoria profesional que al final decidáis seguir ahora mismo ya tenéis una ventaja competitiva con respecto al resto de profesionales yo sé que en esta semana en Fujitsu estamos ya iniciando proceso de entrevista para conoceros un poquito mejor y conocer más de cerca también cuáles son vuestras expectativas desde el punto de vista profesional porque nosotros necesitamos y queremos cosas pero vosotros también necesitáis y queréis cosas entonces no hay nada mejor que tener ese espacio ese momento en el cual podemos conocernos y podemos intercambiar que esperáis de una empresa como nosotros como Fujitsu y que os gustaría obtener de vuestra experiencia de trabajo con nosotros pero entonces yo me planteaba digo bueno y ahora ¿qué es lo más importante para vosotros? pues yo creo que ahora lo más importante es que seáis capaces de dar la mejor versión de vosotros mismos que tengáis muy claro cuáles son aparte de las competencias técnicas que ya habéis actualizado pues cuáles son esas competencias soft que dediquéis tiempo también a preparar vuestras entrevistas que pongáis valor en todo lo que ya habéis realizado en este sector o en otro sector y que podáis comunicar claramente y con seguridad qué es lo que vosotros queréis aportar a una empresa tened en cuenta que todo va muy rápido a medida que el ritmo de cambio pues cada vez se acelera más y se acelera mucho más impulsado por esta transformación digital pues es muy probable que nosotros como empresas como organizaciones estemos abocados a situaciones nuevas y desconocidas y cada vez con una mayor frecuencia esto significa que para nosotros aquellas personas que además sean capaces de pensar fuera de la caja pues vais a ser muy necesarios para poder desarrollar esas soluciones innovadoras que como decimos todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser pero sabemos que van a venir nuevos retos y retos cada vez pues más más complicados digamos además yo creo que el hecho de que seáis conscientes ¿no? de la importancia que tiene esa capacidad de asimilar nuevos conocimientos y utilizarlo para desarrollar esas nuevas habilidades nuevas competencias va a ser otra de las habilidades importantes antes lo comentaba una de las personas que ha hablado anteriormente la importancia de mantenerse actualizado constantemente es que esto ya es algo que forma parte de nuestro ADN ¿no? es como como que todos los días nos levantamos y respiramos todos los días nos levantamos y desayunamos comemos y cenamos pues todos los días tenemos que aprender algo nuevo y todos los días tenemos que saber que tenemos que mantenernos en esa vía de aprendizaje continuo porque bueno hay una palabra que utilizamos en inglés que es la learnability va a ser fundamental porque hay conocimientos que hoy mismo son importantes y pasado mañana han dejado de ser importantes porque ya estamos en otra ola ya estamos en otro momento ¿no? ¿y por qué? pues porque la velocidad el ritmo de cambio es tan acelerado y además la demanda que nosotros mismos como personas que estamos en este mundo estamos demandando cada vez cosas mucho más rápidas mucho más ágiles y sobre todo que la tecnología nos ayude y nos facilite el disponer de tiempo libre para dedicarnos a otras cosas por tanto todo lo que sea mantenernos actualizados va a ser fundamental luego en las empresas pues yo quisiera hablar también un poquito de la parte de inteligencia emocional de la proactividad del liderazgo porque estas son otras competencias que también van a ser claves en el futuro profesional que evoluciona tan rápidamente fijaros desde el punto de vista de liderazgo como está cambiando el liderazgo desde lo que antes conocíamos ¿no? como un liderazgo más directivo luego más un liderazgo más democrático ahora en donde realmente cada uno de nosotros somos líderes en el proyecto en el que estamos ¿no? entonces las organizaciones se han aplanado y esa capacidad de liderar proyectos de liderar entornos de liderar personas y encima en virtual pues cada vez también se hace un poquito más compleja por tanto esa es otra de las partes importantes para que vosotros podáis mostrar ¿no? os hablo tanto de mostrar porque creo que además de que ahora vais a seguir seguramente buscando esas certificaciones que decíamos seguramente vais a empezar como decía ¿no? a tener diferentes entrevistas y yo os comentaba nosotros empezamos ahora a tener diferentes contactos con personas que estáis participando en este en este Recycling Digital y es el momento de mostraros ¿no? pero para mostraros tenéis que conoceros y tenéis que poner en valor todas aquellas cosas que ya traéis y que ya traéis o bien porque tenéis de otras experiencias profesionales o bien porque estáis iniciando en vuestra carrera profesional pero parece que no tenemos nada de experiencia pero cuando lo pensamos un poquito tenemos muchísimo que aportar a una organización por todas las cosas que hemos podido hacer a nivel de voluntariado a nivel de trabajo solidario a nivel de liderazgo de un proyecto cuando hemos estado estudiando etcétera ¿no? entonces que no se os olvide que es vuestro momento de mostraros vuestro momento de decir oye además de toda esta parte de conocimiento tecnológico y de certificaciones y tengo además es que aporto mucho más con esas otras competencias transversales que decíamos pero tenéis que saber posicionarlas ¿no? creo que tenéis el conocimiento tenéis las capacidades tenéis las competencias tenéis todo lo necesario para que podáis encontrar un hueco en cualquiera de las oportunidades que puedan surgir ya sea bien con nosotros dentro de Fujitsu o en cualquier otra organización y si pensáis que os falta algo no dudéis seguir aprendiendo seguir creciendo seguir buscando esas otras oportunidades yo realmente espero que verdaderamente este proceso formativo os haya sido útil y os deseo el mayor de los éxitos para vuestro futuro profesional muchísimas gracias muchísimas gracias Sereza por las palabras por ir más allá de la parte técnica que luego es tan importante ¿no? en las empresas y bueno sobre todo por el acompañamiento tanto por parte de Fujitsu como Experis yo creo que es un lujo que además los participantes lo valoran muchísimo están dando las gracias por el chat por la oportunidad que están teniendo no solamente por la parte formativa sino por lo que realmente bueno representa el que estéis cerca el que tenga las oportunidades el que quizás puedan tener la oportunidad en este momento ojalá de entrar en una bueno en una posición donde les permita desarrollarse pero a lo mejor también sencillamente de conoceros porque a lo mejor es dentro de un año cuando surge esa oportunidad entonces yo a nosotros nos gustaría desde luego que se generara el vínculo y ser pues un participante de Red Thinking Digital que sea algo bueno pues que lo puedan llevar por bandera y que siempre y que siempre esté ahí y para dar voz precisamente a los participantes y además del chat que desde luego os sigo animando que participáis tenemos bueno como presentaba anteriormente a Amador Gabaldón de PUE que es el Cisco Networking Academy que ha estado constantemente con vosotros y también como representante de Humanity Institute a Paula Rojas entonces bueno que nos contáis vosotros que les contáis a ellos respecto a bueno a esta edición Amador en primer lugar Paula a continuación gracias no te oímos Amador perdón disculpa decía gracias Julia y gracias a todos por asistir que en mi parte lo que pretendo es ofrecer pues esa vista desde la sala comillas de máquinas en la operativa de todo el proceso primero pues remarcar que como idea esa captación de personas para mejorar su empleabilidad es perfecta pero que falta que los componentes que la hacen posible parte de Humanize por la experiencia que tienen empleabilidad la parte de Fujitsu por su motivación y empeño en fomentar empleabilidad en el colectivo de mujeres Cisco por la plataforma y los contenidos de calidad reconocidos y no por último menor la parte de los formadores fue Academy vale entonces el proceso ha sido largo pero todos los componentes han sido de muy buena calidad entonces lo que sí que había hecho falta durante todo este proceso ha sido habilitar los canales la formación en el fondo es una forma de comunicación de transmisión hemos establecido canales síncronos desde hace seis meses y asíncronos tenemos direcciones de consulta dudas resolución de problemas toda la fase inicial de selección de inscritos de la selección inicial y preparación para ser candidato a la beca el acceso entonces la formación propiamente dicha vale y finalmente también evidentemente una parte de resultados durante todas estas fases digamos la perspectiva que tenemos de los participantes de todos los que estáis aquí es relevante porque es una manera de hacernos conocer a los que vamos a formar el colectivo al que nos dirigimos o sea los perfiles a los que nos dirigimos en este caso siendo una iniciativa de ámbito muy abierto quiero añadir también que el tema de la formación en las especialidades realmente hay una gran especialidad base fundamental pero que tiene especialización que es la de redes y que es la que da pie a las otras dos especialidades es decir en los temas de ciberseguridad y los temas de infraestructuras programables necesitan una cierta base de lo que es redes sin tener que entrar en especializaciones entonces los perfiles que han accedido a estas ramas son diversos necesitamos alguien que tenga digamos y no me pongo yo el primero evidentemente los formadores han sido parte crucial para que la iniciativa este año en esta edición funcione y siga funcionando y en las anteriores evidentemente tenemos muy buenos resultados y añadimos también en la parte de formación las sesiones webinar los que veo por aquí gente que participa o ha participado digamos fielmente como seguidores en las sesiones webinars que da una da un punto más de interactividad y de saber cómo estamos esa especialización ya sea en redes en ciberseguridad o en programación evidentemente tiene unos contenidos pero que no todo el mundo llega con el mismo previo ahí entonces como formación aparte de ofrecer la oportunidad es un gran igualador o nivelador porque de una manera o de otra para que todos lleguemos a buen puerto ha sido necesaria la colaboración evidentemente guiada y liderada por los instructores pero también han hecho posible que la cosa funcionase pues el sesgo general de colaboración en todas las ramas por otra parte como comentabais anteriormente hay el tema de que hay una brecha desde los empleadores buscan personal que no encuentran con las capacidades que necesitan y sin embargo por otra parte tenemos la sensación de que no se encuentra esa empleabilidad es que falta aquí falta unirlo falta ligarlo de alguna manera vale lo que conseguimos con esa especialización es dar oportunidad a gente que tiene talento el talento existe esto es una forma de poder captar talento que tenga una cierta o mínima motivación para seguir unas pautas que hacemos y participar participar realmente activamente activamente en todo el proceso de formación en principio parece que puede ser un poco pasivo en el sentido de que tienes muchos materiales que estudiar hay unas sesiones semanales pero por otra parte podemos aportar visiones actualizadas en cada una de las áreas los formadores que damos estas formaciones estamos muy al día en estas áreas y digamos encender la chispa para que haya esa formación continua que estabais hablando eso va a ser el lifelong learning bueno ya lo hemos vivido en una generación y las nuevas generaciones van a tener que seguir manteniéndolo entonces estas becas representan una oportunidad en mi opinión muy transversal que permite esa captación de conocimientos en la especialidad y y a partir de ahí cómo conseguimos mejorar esa empleabilidad por una parte está la parte propiamente técnica en la parte propiamente de contenidos técnicos como decía los materiales de Cisco están reconocidos están alineados con certificación la propia plataforma que se encuentra en lo que llamamos el entorno académico ofrece certificados de finalización de curso y de éxito y el siguiente paso que además va de la mano es el conseguir la certificación digamos profesional o la certificación oficial que se llama evidentemente son dos sellos uno es más académico y otro es con un reconocimiento mucho más global por de ahí el ánimo a que los que os habéis preparado y además puedo atestiguarlo por la experiencia propia y de diría miles y no me equivocaría de estudiantes que he formado que en los contenidos que hay en la plataforma lo preparan para ello entonces que es asequible hay muchas veces en los que cuando hay talento pero no hay oportunidad se ve como una imposibilidad pues estas becas digamos hacen posible esa dan esa oportunidad a que sea posible en ese posible también comentaros que lo que hemos detectado en los cursos es que ese desnivel inicial de formación previa en ese aspecto agradecer también a los que habéis nombraré algunos porque son casos particulares me estoy alargando disculpad que han hecho posible que personas que a lo mejor han encontrado la oportunidad han podido acceder pues se han encontrado con una falta de conocimiento en otra área no determinada de la que se están especializando y les han hecho apoyo ayuda indicaciones direcciones respuestas resoluciones que han hecho que vean que sí que es posible veo algunos asistentes en directo como Javier Gómez que es un representante de eso que estoy diciendo que aporta en la formación en todo el desarrollo formativo no solamente los instructores y lo que tienen que hacer los estudiantes o los participantes sino que los propios estudiantes pueden hacerlo mucho mejor y es un ejemplo también comento Julen Garrido que es un fiel seguidor y participante de todas las sesiones webinar siempre está ahí haciendo la preguntita además en este caso son los dos de comento uno más Javier Pita también es una persona que se ha prestado continuamente a apoyar se ha profundizado en todos los materiales ha hecho lo que era obligado y lo que no era obligado y ha ayudado estos son de Ciber también puedo comentar de redes Rafael Cabrera que creo que también está en la sesión Jessica López de Women Digital personas como Douglas Antonio Sequeira que aportan más de lo que pide el temario y lo comparten o sea eso a nivel de instructor hace que ves que la máquina funciona y que va bien ¿vale? en cuanto a resultados como decía de los participantes como muestra de calidad de los materiales formativos aparte de todo lo que he comentado que añade a la formación más del 90% de las personas que han presentado el examen final que era un hito en el proceso de desarrollo lo han superado eso es un número excelente en cualquier acción formativa y luego no quiero dejar de pasar el tema de que todo este contenido técnico está muy bien pero para la empleabilidad hace falta algo más que todos sabemos que es cómo encajo con mis conocimientos en determinados entornos y para eso como decía es inteligencia emocional proactividad actitud colaboración apoyo hay toda una serie de lo que llamamos las competencias soft o soft skills que son también prioritarias ¿vale? en este caso en ese acompañamiento que hemos hecho semanal o casi a veces menos mano a mano con mi compañera de proyecto Paula Rojas que quiero morir en relevancia hemos estado encima intentando aportar aquella punto de voy a llamarlo así de grasita que haga que la rueda siga funcionando para aquellos estudiantes que algunos hemos detectado en situaciones realmente complejas e intentar que continuarán viendo que es posible pues eso diciendo este punto de parte más por decirlo de alguna manera humana que no es que lo técnico no lo sea pero que porque lo llevamos humanos le paso ya la palabra a a mi compañera y a la que le agradezco los días y horas que hemos estado juntos muchas gracias amadores mutuos la verdad es que me siento que tenemos un compañero más en Human Age Institute porque si tengo algo claro es que siempre pues tengo una llamada o tengo una persona con la que me pueda apoyar entonces ante todo te doy las gracias públicamente porque la verdad es que pues oye es de agradecer también a Alejandra y a Javier por vuestras palabras y a Julia porque bueno la verdad es que gracias a vosotros pues también todo esto es posible claro y bueno pues si os parece voy a pasar directamente a lo que son los testimoniales a contaros también un poco bueno pues que nos cuentan los alumnos que nos trasladan y la verdad es que bueno pues Manuel que ha estado de alumno en las tres ediciones pues él nos destaca que bueno pues que ha conseguido oportunidades laborales a conseguir este título bueno pues que le ha permitido acercarse más aún si cabe a sus objetivos profesionales y seguir avanzando entonces te agradecemos Manuel muchísimo tu comentario porque una vez más se ve que este programa funciona que ayuda que aporta empleo y da oportunidades a las personas Alberto nos comenta bueno pues que que le ha permitido pues compaginar la parte de formación y empleo que muchas veces pues no es tan fácil ¿no? porque no requiere de mucho más tiempo y bueno pues también nos dice que las empresas valoran muchísimo este tipo de formación dentro del mercado laboral es algo que ya se ha comentado ¿no? a lo largo de todo este encuentro bueno pues se ha dicho que el 84% de los profesionales de las empresas perdón no encuentra los profesionales que necesita entonces destacar que Alberto pues que nos traslade ¿no? que hay que mejorar las competencias y que gracias a Red Thinking Digital pues has podido avanzar y seguir evolucionando tener oportunidades pues es un mensaje también muy motivador y muy inspirador para el resto de las personas Leidy pues que decirte alumna de la tercera edición me emocionó el leer tu testimonio y lo voy a destacar porque ella nos dice que desde una beca de ciberseguridad hasta un trabajo sin experiencia previa en tecnología de la información mi camino demuestra que los límites solo existen en nuestra mente y bueno pues que anima a todas las mujeres apasionadas por la tecnología a desafiar sus estereotipos y unirse a esta emocionante industria y no importa el pasado sino que ella se centra en el futuro y lo que nos indica sobre todo que nos empoderemos y que conquistemos el mundo de la ciberseguridad así que muchísimas gracias por tu aportación Leide porque la verdad es que es muy inspirador es un mensaje muy inspirador para otras mujeres que sigan tu camino y por último pues destacar que Paula bueno nos destaca la importancia de la learnability nos dice que bueno pues que es importantísimo ¿no? el seguir aprendiendo el que te dediques o no profesionalmente al sector tecnológico no quiere decir que bueno pues que vayas a entrar dentro de lo que es bueno pues a un puesto de trabajo de tecnología ¿no? sino que bueno sí que vas a necesitar dentro de cualquier sector tener ese aprendizaje por eso ella nos anima a ese aprendizaje continuo a ese learnability que nos destacaba Ceresade en el que hay que seguir aprendiendo cada día hay que seguir avanzando cada día y te agradecemos muchísimo el mensaje porque si algo tenemos claro dentro de Recinking Digital es que tenemos que seguir aprendiendo entonces pues la verdad me quedo con empleo con cambios con las competencias con inspirar a otras mujeres y sobre todo con la importancia de seguir aprendiendo así que muchísimas gracias por vuestros mensajes y por último quería destacaros el tema del diploma si lo bueno seguramente lo recibiréis a lo largo de estos días ¿de acuerdo? y este es un diploma acreditativo de la finalización del programa Recinking Digital pero adicionalmente como ya conocéis tenéis el diploma de vamos que acredita la finalización de curso académico vamos el curso la la ubica mejor dicho perdón por parte de PUE entonces bueno por un lado está el diploma de PUE y por el otro lado está el diploma de lo que es el programa que lo recibiréis como ya os digo próximamente ¿de acuerdo? tanto para Recinking Digital como para Woman Junior Recinking Digital y una última cuestión se trata de la encuesta de satisfacción la veréis próximamente volcada dentro de la plataforma de PUE en la que os agradeceríamos muchísimo que por favor contestarais porque queremos conoceros más vuestra situación que necesitáis para poderos seguir ayudando acompañando y seguir con vosotros desde Human Age Institute y bueno Cisco Fujitsu Speris PUE todos juntos para ayudaros e impulsaros en vuestra empleabilidad así que muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí conectados te paso la palabra Julia pues muchas gracias a Maduro y Paula por traernos la voz de los participantes además del chat de verdad que gracias por todos los comentarios algunos de nosotros vamos contestando de verdad que bueno a todos vosotros que sigáis interesados sobre todo que sigáis peleando por ello porque bueno lo que yo vivo desde ese otro lado yo estoy en la fundación como sabéis yo no trabajo en tecnología pero cada vez me apasiona más la tecnología veo que es algo que es contagioso y que además es el mundo en el que nos vamos a mover con lo cual yo creo que hay cabida para todos Rafael hacias un apunte gracias por tu sinceridad tu transparencia y también por lo que me manifiesto a veces una realidad que no lo es del sector tecnología que es una realidad del mundo del empleo en general respecto a bueno en unas determinadas edades nos estamos encontrando que toda esa experiencia que toda esa mochila bueno parece que se valora menos te animamos de verdad que sigas peleando como tú dices nosotros te vamos a tener en cuenta a Sede Zare te ha contestado también y creemos que precisamente la riqueza que tendremos como sociedad si las organizaciones son diversas en todo de las experiencias de todo y precisamente ciberseguridad y me apuntáis los tecnológicos que tenéis más experiencia que yo la ciberseguridad precisamente se enriquece de un tipo multidisciplinaria que tienen visiones diferentes entonces adelante con ello adelante con ello por supuesto Alejandra nos llega el turno del final te paso la palabra primero para que bueno pues puedas cerrar y a continuación dir unas palabras y estaremos preparados para la siguiente edición bueno muchísimas gracias la verdad que me emociona escucharos porque bueno siempre siempre nos pasa lo mismo a veces cuando estamos en la gestión de los proyectos echamos de menos ese contacto con vosotros con los que realmente os estáis beneficiando finalmente de estos proyectos y me emociona muchísimo escucharos ver que de verdad lo que hacemos sirve que de verdad estamos generando oportunidades tanto de encontrar empleo como de mejorar vuestras condiciones así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y muchísimo ánimo y suerte a todos es verdad que bueno como comentas Julia para algunas personas pues el tema de la edad muchas veces es una barrera pero bueno yo en Cisco desde luego tenemos ejemplos de personas pues con mayor edad que no pertenece al grupo de los jóvenes a los que habitualmente dirigimos este tipo de iniciativas y están contratando también a personas evidentemente o sea con muchísima más experiencia que se valora muchísimo y bueno entonces sabemos que es complicado pero que no no dejéis de formaros porque yo creo que es la manera ¿no? así que nada con esto pues os doy las gracias a todos y a por la próxima convocatoria eso es Alejandra muy brevemente habéis ido preguntando si han ido poniendo las hemos puesto también en el chat el correo de contacto es empleabilidad arroba geomanageistitut.org cualquier cuestión que queráis derivar a cualquiera de los participantes que están os hacemos de puente para conectaros inmediatamente de verdad tenerlo en cuenta cualquier duda cualquier pregunta que queráis acceder a las ofertas o sea queremos que este programa sea cercano a vosotros sabéis que hicimos un primer inicio para que esta cláusula fuera presencial bueno finalmente bueno debido a que la mayoría pues estabais streaming lo decimos así pero aprovecho para deciros que realmente la siguiente edición la apertura queremos que sea presencial queremos que nos conozcamos del principio para que también ese networking sea muy muy positivo porque también nos enriquecís con vuestros comentarios para mejorar para ver qué más se puede hacer al final el futuro va de todos las organizaciones es para todos y bueno y realmente hasta aquí hemos llegado desearos un feliz verano y muy especialmente dar las gracias por supuesto a todos los equipos que hay detrás de todas las compañías dar las gracias bueno a Cisco porque bueno yo creo que esto es vamos a la par y bueno creo que desde el primer momento cuando cuando lo hicimos pues vimos que era necesario y que lo hemos disfrutado del camino también hemos ido mejorándolo a PUE por supuesto y por supuestísimo no sería posible sin la colaboración de Experis de Manpower Group y de Fujitsu y de todas las personas que están detrás concretamente bueno de los equipos de PUE de Cisco de Fujitsu que se implica de Experis y por supuesto una mención especial al equipo que hay detrás de Humanity Institute a todas y a todos bueno pues poder poder hacerlo cada día un poquito mejor sin más en breve daremos aviso para la segunda la cuarta edición perdón la tercera y nada que un feliz verano a todos y que sigáis esforzando y si sigáis aprendiendo y seguís poniendo en práctica todo lo aprendido y todas las personas que estéis conociendo a través de de este programa y que además aprovechéis y lo contéis lo contéis en vuestras redes en Linkedin lo pongáis y lo sepáis poner en valor precisamente para lo que os decíamos porque tenéis mucho talento y además habéis adquirido muchos conocimientos contadlo y trasladad la pasión por la tecnología porque realmente el futuro está ahí muchísimas gracias a todos y lo dicho enhorabuena y felicidades por haberlo conseguido gracias gracias un aplauso para todos gracias gracias gracias